¿Imaginas el poder que tienen tus hijos para alcanzar sus sueños? Con la nueva propuesta de Asómbrate en Familia, queremos mostrarte cómo el valor de nuestros contenidos educativos de compartir primaria pueden impulsar el potencial de tus hijos. Imagínate a ti junto con tus hijos participando activamente en experiencias educativas y creando un vínculo emocional duradero con el aprendizaje. Descubre cómo Asómbrate en Familia puede transformar la manera en que tu familia ve la educación. Únete a esta emocionante aventura educativa con Asómbrate en Familia.